¿Cómo terminó de caer el clan Pucho, Pablo? Un detalle que en la historia no se reflejó, un detalle que surgió de una entrevista a Rogelia Pozzi. Rogelia Pozzi fue con Guillermo Manuqueán, los dos hacedores de la vinculación de la banda del clan Pucho entre el secuestro de Bollini y de Prado y los homicidios de Manuqueán y los otros Aulet. Y esos homicidios tuvieron esa vinculación. Les decía al principio que solamente por Bollini y de Prado hubieran recibido 10 años de prisión. Ahora, fueron a perpetua, con accesoria de tiempo indeterminado, por los tres homicidios siguientes. Vamos a ver este informe y luego le vamos a contar cómo terminó la banda, cómo terminó el clan Pucho. Bueno, si murió esa calendria no vino nunca más. ¿Por qué me estás peleando conmigo, si boludo? Si vos estás en la lista. Luego, terminantemente, haber participado. En el lugar que estaban ellos era como cazar en un zoológico. No podían aceptar que una persona como esta pudiera estar involucrada en un tema así. No, no la secuestramos, nosotros la retuvimos. La retuvieron. Que es una situación... Más de 30 días. Una familia psicópata. Nadie se puso a llorar viendo una mujer que no podía caminar. ¡Socorro! ¡Suélteme! ¡Socorro! ¡Suélteme! La máquina de escribir que tenían los Puchos, donde escribía Arquímedes todas las cartas que le mandaban a los parientes de las personas que estaban secuestradas, saltaba. Cuando yo leo lo que habían escrito en nuestras cartas y lo que habían escrito en las cartas de Manuquian, era la misma máquina de escribir. La letra Eñe los llevó a la cárcel. Un detalle que Arquímedes Puchio descuidó. El jefe del clan intentó esconder el grupo de secuestradores detrás de la fachada del Ejército de Liberación Nacional. Pero la Eñe de su máquina de escribir permitió descubrirlos. Rogelia Possi fue quien se dio cuenta del detalle gráfico y corrió a comparar las cartas que recibieron los familiares de Bollín y de Prado con las notas de rescate que recibió ella y las que recibió la familia de Ricardo Manuquian. Además, en el despacho de la jueza Servini de Cubría, escuchó las intervenciones telefónicas en el secuestro de Bollín y de Prado y le heló la sangre escuchar al mismo secuestrador que le hablaba noches enteras. Hablándote y diciéndote todo lo que a Eduardo le gustaba, todo lo que quería, era una forma de extorsionarte para que vos hicieras lo que él decía. Si vos ahora me haces escuchar una grabación, yo te digo, este es Arquímedes Puchio. No te lo olvidas nunca más, te queda grabado en tu memoria. Con estos datos, Rogelia Possi golpeó con insistencia la puerta del juez federal de San Isidro, Alberto Pioti, quien reabrió la causa por los secuestros de Manuquian y Aulet y el homicidio de Nau. Rogelia Possi, que me dijo, a la cual yo conocía, que me dijo que muy probablemente uno de los integrantes de esta banda, que reitero, estaban únicamente detenidos por el caso Bollín y de Prado, que era un secuestro, que si los hubieran condenado solamente por ese secuestro, a los 10 años como mucho hubieran estado en libertad. La que me pide que reabra la causa. Roberto Oscar Díaz, un miembro de la banda de los Puchio, que estaba preso por otro caso, se quebró y contó todo. E indicó un campo en General Rodríguez, donde estaba el cuerpo de Eduardo Aulet. El joven ingeniero tenía tres tiros en la cabeza. Lo había vendido por dinero un traidor cercano a la familia. Lo hace por plata. Era un muerto de hambre y Pucho le ofrece una buena suma de dinero que después terminó también jorobándolo y le pareció razonable. La noche previa al secuestro de Eduardo, a Eduardo lo secuestra en el 5 de mayo, Contempomi estuvo comiendo en la casa del padre Eduardo. Eduardo Aulet estuvo en mayo de 1983, varios días encerrado en un armario en la casa de los Pucho, quienes lo habían colocado allí sabiendo de su claustrofobia. Luego de dejar la caja con 150 mil dólares, Rogelia Pozzi y su padre cruzaron las vías y casi los agarra el tren. Claro, estábamos con los nervios de pensar que Eduardo iba a estar en el auto, porque en el fondo era lo que nosotros creíamos, ¿no? Y bueno, miramos para un lado de las vías y sentimos el tren que pasó y mi papá y yo nos quedamos helados, porque si hacíamos un paso nos matamos. Arquímedes no cumplió toda la condena. Los beneficios lo pusieron antes en libertad y preso se recibió de abogado. Quiso el destino no ponerlo en un juicio como la contraparte de su propia víctima. Tuvimos que soportar un secuestro, pagar, después los detienen, los condenan y adentro de la cárcel estudian una carrera universitaria, lo que hace que yo le haya pagado la carrera universitaria, el rescate. Parece que hay algo que está funcionando mal. El horror insuperable le dio paso al amor. Y Rogelia pudo juntar las partes de su corazón y volver a formar una familia, quienes son hoy su fuente de alegría e inspiración. Solo sé que su espíritu, desde el lugar de donde está, siempre nos está protegiendo. Recibían por el pedido de pago de secuestro extorsivo los familiares de Nelly Dabollini de Prado y los familiares de Ricardo Manuquian y Eduardo Auleta. Emilio Nahum no recibió porque lo asesinaron en el auto al resistirse. El secuestro no recibió o la familia de Emilio no recibieron estas notas porque se resistió cuando se dio cuenta. Le vamos a contar cómo terminó el clan Pucho. Bueno, arranquemos por el líder, Arquímedes Pucho, el líder del clan, fue condenado a reclusión perpetua más accesoria por tiempo indeterminado. Todo el mundo señalaba que no iba a salir más de la cárcel. Fue beneficiado por el 2x1 y recuperó su libertad. Claramente este fue el mayor beneficio que tuvo uno de los líderes del clan, el beneficio que tuvo Arquímedes. ¿Qué pasó con Arquímedes finalmente? Arquímedes falleció en La Pampa a los 84 años de un accidente cerebrovascular. Vivía en la casa de un pastor evangelista. ¿Qué pasó con Alejandro Pucho? Su mano derecha. En 2008, luego de varios intentos de suicidio, había sido liberado en 1997 y también fue beneficiado por el 2001, murió, decía en el 2008, luego volvió a la cárcel porque no había sido el proceso encarado de forma correcta. ¿Qué pasó con Daniel Maguila Pucho? Atención con este detalle. Se escapó al recibir sentencia y nunca cumplió la condena. Anduvo por Brasil y Nueva Zelanda. En 2013 volvió, 7 y media de la mañana, abrió tribunales, prácticamente abrió tribunales, a buscar un documento de prescripción de la causa y creen que en estos momentos está en Porto Alegre y se dedica al rugby. El resto de la familia, repasemos. ¿Qué pasó con Epifanía Calvo? La madre. Todos señalan a Epifanía Calvo como que algo tenía que saber. Todos los investigadores y los jueces dicen, Epifanía, algo tenía que saber, por la sencilla razón que hacía la comida para todos. Entonces hacía más comida que lo que consumía la familia. Mujer de Arquímedes, perdón, y madre de sus cinco hijos, vive en San Telmo en tratar hermetismo. Tiene cerca de 90 años y recibió o pagó o purgó un año y medio, casi dos años de condena. Más adelante. Guillermo Puchio vive en el exterior. Aseguran que se escapó al darse cuenta de lo que sucedía. Se fue a jugar rugby al exterior directamente. Silvia Puchio murió de cáncer en 2011. Silvia también recibió prisión y también pagó pocos años de prisión. Aproximadamente un año y medio o dos también, como la madre. Y esto es, digamos, el paradigma. Es Adriana Puchio. Tenía 13 años, inimputable en el momento donde la familia cometía los secuestros extorsivos. Era la menor, tenía 13 años, cuando su padre y sus hermanos fueron detenidos. La justicia nunca la encontró culpable de nada y no la hubiera culpado porque es inimputable. Inimputable vive en zona norte con su apellido cambiado y trabaja en una empresa naviera.